Al César lo que es el César Y a los cachaqueros Cachaca Cumbia, cumbia, colombiana Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Cachaqueros Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Cada cual se defiende como pueda Eso nadie lo debe criticar Lo que hace el sacristán hay en la iglesia Coge las campanas y se pone a repicar Lo que hace el sacristán hay en la iglesia Coge las campanas y se pone a repicar Dililí, tililí, tililí, a tililí, a tililí, a tililí Para ganar ser pan Y siempre voy a vender Y siempre voy a vender Porque Andrés y Royuy pesa Música Cada cual como sea que se la gane La cuestión es que tiene que funcionar Lo que hace un guitarrista por la calle Coge su guitarra y se pone a serenar Quiniña, 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 quiniña 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 Solo callaqueros Tomé un autobús para ir a bailar Y por ir pensando a quien iba a invitar No me di cuenta que tenía que bajar Y al chofer le empecé a gritar No me di cuenta que tenía que bajar Y al chofer le empecé a gritar Señor, chofer, parada por favor 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 Señor, señor, parada por favor Señor, señor, parada por favor Señor, pare por favor Pare señor Pero que pasa, parada Haga mi caso, que aquí quiero la parada Parada en esquina, por favor ¡Cumbia! ¡Cumbia! Aquí están los éxitos, los fiados de Gusane Peracito de mi vida La movida tropical Ay amor Te quiero tanto Peracito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerse cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Peracito de mi vida Te quiero tanto Peracito de mi vida Ay amor Peracito de mi vida Te quiero tanto Peracito de mi vida Ay amor ¡Cumbia! Esto es para ti Mamita Hoy te he visto Con tus libros Caminando Caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Action Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Mariano Colegiada linda, colegiada Colegiada docenta completa Colegiada bendita que sí Colegiada 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 El poder de la diversión en la Argentina. Nadie te extraña como lo hago yo, y te han soñado como te sueño yo. No sé tu nombre ni cómo serás, sé que vendrás, sé que algún día vendrás. Y cuando vuelva a amanecer, cuando en el valle brille el sol. Cuando te sientas despertar, cuando me vuelva a enamorar. Y cuando vuelva a amanecer, cuando en el valle brille el sol. Cuando te sientas despertar, cuando me vuelva a enamorar. Recuerdos de una tarde tan linda. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita. Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita. Y con comodidad nos tiramos al pasto. Y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde nos fuimos más adentro. Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento. Y con comodidad nos tiramos al pasto. Y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Me representa la imagen de la Virgen María, preciosa Vicencita. Y el niño se persigna y besa su medallita. Me representa la imagen de la Virgen María, preciosa Vicencita. Y el niño se persigna y besa su medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita Y el niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Y a gozar, y a gozar así Con el cuarteto continental Mi vida Yo estoy esperando Esperando Ahora estoy Volverás, volverás corazón Otra toca a mi cuenta Mira, verás, para ti la dejé un poquito abierta ¡Ay! 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 ¡Entra! ¡Entra, mi amor! ¡Entra! ¡Ay! 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 Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Rincón paraguayo Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el rencor Llorando estará, recordando el rencor DJ Cuervo, el poder de la diversión en la Argentina